¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, tampoco pasa nada, ¿no? No es algo demasiado molesto ni nada. Y nada, eso ha sido súper fácil, todo ha ido bien, está publicado... De puta madre, todo ha ido... Todo ha ido según lo planeado. Ningún imprevisto. ¿A quién quiero engañar? ¿A quién quiero engañar? El juego está terminado. Ya es algo. Lo he hecho en dos meses, es cierto. Bien, perfecto. Vamos a hablar de Google Play. Porque me está tocando las pelotas. O sea, si ya estaba en el vídeo anterior asqueado a tope por los anuncios, por poner anuncios, ahora ya con la publicación ya me estoy volviendo loco. Loco de remate, de verdad, ¿eh? Yo publiqué el juego. Esperé, pasaron como 4 o 5 días que ya dices, joder, podrías dar un poco de brío, ¿no? Es Google, hostia puta. Ya sé que hay mucha gente poniendo juegos, pero tío, es que es Google. En una hora podría estar listo, pero en fin, 4 o 5 días esperando. Y apareció algo que yo ya sospechaba. ¡Pum! Rechazado. El juego está rechazado. ¡Pah! Ya, ahí ya me quedé, joder, esto me va a dar problemas. ¿Por qué habrá sido? ¿Porque hay espadas? ¿O algo así? ¿Es violento? ¿O algo así? ¿Alguna chorrada de estas suyas? Eh, no lo sé. No sé por qué es. Eh, he cambiado la política de privacidad, que estaba hecha un poco así como el culo. Pero aún así van pasando los días, van pasando los días. Yo no sé si se lo están revisando, si no se lo están revisando. No lo sé. Es que me han dejado con el culo al aire. No sé nada. No sé si estoy esperando en vano. No lo sé. Estoy pensando en volver a hacer todo el cuestionario ese para... Porque me han dado PEGI 3. Pero yo he respondido con sinceridad absoluta. O sea... ¡Brrr! Estoy amargado. Estoy amargado. Quiero que se publique ya el puto juego porque es que no hay manera, tío. Estoy súper enfadado. Luego, otra cosa. Google Play. Es muy mal. El cuestionario este, ya sé que es una tontería y que el juego se va a publicar de todas formas. Bueno, en teoría, porque de momento a mí no se me ha publicado. Pero ya sé que es una tontería esto el cuestionario. Pero me resulta increíble que utilicen la palabra violento para, por ejemplo, un juego como el mío. O sea, es estúpido. Es estúpido. En teoría es para proteger a los niños, ¿no? ¿Pero protegerlos de qué? ¿De un puto juego de muñequitos, cabezones de colorines? Se dan con espadas, sí. Pero por Dios. No llames que... No lo llames. Violencia. A eso. Me hace sentir hasta culpable, tío. Está... Va respondiendo a las preguntas y es en plan... ¿Hay violencia explícita en el juego? ¿Pegas a robots? Y yo, joder, sí. Son robots. Pero, hostia puta. No pasa nada, ¿no? Y son malos. ¿Pegas a los buenos o pegas a los malos? Como si el hecho de pegar a los malos fuese mejor que pegar a los buenos, ¿sabes? El tema de la ética lo tienen ahí un poco raro. Y no sé, cosas así, ¿no? Que... Y pegas animales y no sé qué. Y es... Como mucha pregunta que al final te quedas como... Bueno, eh... Yo creo que no estoy haciendo nada malo. ¿Qué es todo esto? ¿Para proteger a quién? ¿Qué estupidez? Yo de pequeño... Yo de pequeño he visto sangre. He visto tetas. He visto de todo, de todo vi de pequeño. Y no sé. No pasa nada. El problema... Aquí lo suyo es saber lo que está bien y lo que está mal. Tú puedes ver algo que está mal. Y si alguien te dice, mira, eso que estás viendo está mal. Está todo solucionado y ya está. No se trata de taparle los ojos a los niños. Se trata de que vean de todo y sepan catalogar dónde va cada cosa. Digo yo, ¿eh? Es mi forma de verlo. Esto ha... No sé. Lo veo bastante estúpido. Pero en fin. El caso. El puto Google Play no me ha dejado publicar el juego. Estoy a la espera. No sé nada. Me esperaré otra puta semana. Y volveré a toquetear algo y a ver qué pasa. Porque es de locos. Es de locos. El juego ya tendría que estar terminado. Dije dos meses. Pum. Dos meses. He cumplido con mi parte. Pero esto ya está fuera de mi control. Y es lo que me molesta. Bueno, dejándome ir aparte. Ya me he relajado un poco. Me encontré un proyecto en el ordenador. De un juego que hice hace... Es que no sé si lo empecé el año pasado. O hace dos años. No estoy seguro. Pero no importa. El caso es un proyecto que dejé a medias. Y está hecho con RPG Maker. ¿Vale? Y es un juego... No quiero decir nada. Porque no sé... El caso es que no sé si continuarlo o no. No sé si me sale rentable continuarlo. No sé si vale la pena. Porque igual el juego es una mierda. El tema principal tiene una cancioncilla. ¿Vale? Que es esta. Y como veis un poco he intentado que parezca lo que es. Que es un juego como de detectives más o menos. ¿Vale? Es así detectivesco. Y no sé. No sé si continuarlo. Es que no lo sé. Estoy ahí indeciso a tope. Y nada. Sencillamente este vídeo es solo para eso. No se me ocurre nada más. Es que no he podido hacer nada. Estoy pensando también aquí en el gato este. En Kini Kuneko. Que me voy a poner las pilas con Kini Kuneko. Porque ese juego tengo que hacerlo. Y punto. Ese juego sí que tengo que hacerlo. Lo que no sé es este del detective. Este de RPG Maker. Como está empezado. Igual lo... Si me pongo con ello. Igual lo acabo rápido. Hostia. RPG Maker. La verdad. Es mucho más rápido que ponerte a programar un juego desde cero totalmente. Así que no sé. Igual lo termino. No sé. Ya veis que no me he preparado mucho este vídeo. Porque es que estoy muy cabreado. Es que lo estoy grabando hasta sin ganas, tío. En serio, ¿eh? Uff. Pues nada. Eso, que a ver si Google Play decide publicar el juego. Ya os lo diré. De momento no está publicado. Y ya está. Eso es todo. Nada más. Y bueno, ya dije que haría esto de vez en cuando. Este es un juego de un suscriptor. Se llama Eduardo Dead Pixel. El juego se llama 99 Room Challenge. Y lo he estado probando. Y la verdad es que es difícil de cojones. Se trata de pasarte la pantalla hasta llegar a un onigiri y pasas de tanta. Y obviamente también muchas gracias a los que me estáis echando una manita en Patreon. Que la verdad es que me ayuda un montón. Allí pongo imágenes en PNG, archivos editables y cosillas de este rollo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.